A los televidentes la presentación del libro El Mejor Enemigo de Fernando López que va a estar a cargo de Diego Tatean y Sergio Smuller mañana miércoles 8 a las 19.30 horas. Esto va a tener lugar en la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia de Córdoba en Belgrano 2.25 en la planta baja. Se ha desatado una fuerte polémica en torno al uso del casco por parte del propietario de una moto desde el municipio, el subsecretario de gobierno de la municipalidad, el doctor Javier Pueyrredón ha dicho que el casco debe salir junto con la factura de la empresa, que la empresa que la vende naturalmente. Las empresas niegan que esto pueda ser factible por distintas razones. ¿Qué dice la ley? La ley de tránsito nacional 24.449 a la que está adherida la municipalidad dice en su artículo 29 referido a condiciones de seguridad, inciso, y las motocicletas deben estar equipadas con cascos antes de ser liberadas a la circulación. Y en su artículo 40 habla de los requisitos para circular en su inciso J, que expresa que tratándose de una motocicleta a sus ocupantes lleven puestos cascos normalizados y anteojos si no hay parabrisas. Pablo Graña es el presidente de la Cámara de Motocicletas de la Provincia de Córdoba. Horacio Votabarnau es especialista en seguridad vial. Con ellos vamos a dialogar. Horacio, Pablo, gracias por habernos. Bueno, Pablo, ustedes no están en el ojo de la tormenta, es decir, están apuntados. Estamos apuntados tal vez por una mala interpretación de la cosa porque en realidad lo que nosotros estamos sosteniendo en primera instancia es que hemos sido notificados en función de una ordenanza que no está reglamentada, que aparte de no estar reglamentada, hace referencia al artículo 9 del Código de Tránsito, en el cual el doctor trabajó mucho, me recuerdo en esa época, que es el Fondo de Seguridad Vial, que tampoco se encuentra reglamentado, y que el artículo 29 de la Ley Nacional de Tránsito tampoco está reglamentado sobre la forma de quién libera al tránsito la motocicleta. En esa parte no hay nada reglamentado. Lo único que sí se ha aclarado por parte de la Secretaría de Comercio e Industria de la Nación es que el casco no forma parte integrante de la motocicleta. Eso sí lo aclaró mediante una resolución del año pasado, donde incluso lo hizo en función de varias consultas que hizo, y entre los consultados estuvo la gente de Seguridad Vial de la Nación, nada menos que ellos, ¿verdad? Consejo Nacional de Seguridad Vial. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sostenemos? A ver, se ha salido a notificar a las empresas con algo que no corresponde porque jurídicamente no está sustentado. Patente y casco. Tiene que salir la moto con patente y casco. No, dice el casco nada más, la ordenanza esa. Bueno, ya la ordenanza, la patente, nos lo pidieron verbalmente, ya está sacada, no hay problema. Eso es el marco legal que estamos discutiendo. Ahora, de alguien más, si nos queremos poner a analizar cómo hacer para que la gente utilice el casco, si nos queremos poner a analizar cómo vamos a evitar los incidentes, porque guarda, acá se habla mucho del casco, pero no se ha hecho nada para evitar los siniestros. Y este es el punto donde tenemos que llegar a centrar la atención. Perdón, ¿ustedes cuando asumió Giacomino le presentaron un plan de tránsito a través de una motovía, que inclusive le conseguían el dinero para que se ejecutara el plan, y cuando tuvieron que poner la firma... No se puso, correcto, muy buena su información. Cuando comenzó esta actual gestión, nos reunimos con Roberto Avilia, tuvimos varias reuniones con él, donde él nos pedía que hiciéramos el esfuerzo de entregar las motocicletas atentadas. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer el esfuerzo, es todo un esfuerzo organizativo de parte de los concesionarios, no es algo sencillo, lleva tiempo, pero se puede hacer, es factible. Pero por otro lado, pedíamos una contraprestación del municipio, donde nos garantizaran que íbamos a hacer algo para evitar la siniestralidad vial. Pero algo concreto. Había sectores donde se podían hacer motovías a muy bajo costo, e incluso llegamos a hablar con ellos, de sponsorizarlas. En aquel momento las empresas importadoras de motos estaban pasando un excelente momento comercial, entonces nos atrevíamos a sponsorizar varios kilómetros de motovía. Quedó en la nada. Pero esto es como el fondo de seguridad vial. A ver, estamos hablando de seguridad vial y no nos animamos a reglamentar un fondo de seguridad vial para poder analizar cuáles son los problemas del tránsito. Horacio, Graiglia ha planteado la introducción del tema. Me gustaría tu opinión. Bueno, yo, la verdad que la existencia de esta norma en la ley nacional tiene algunos años, no es una norma nueva. No es que se haya dictado ahora. Yo creo que es una norma que plenamente podríamos estar cumpliendo. Es decir, yo personalmente cuando había observado esta polémica, yo lo que decía, ¿por qué no nos sentamos a ver cómo la cumplimos? Más que ponernos a discutir si está reglamentada o no está reglamentada, respetando lo que dijo acá Pablo. Es decir, a mí lo que me preocupa es que entendamos, de alguna manera, qué es lo que ha pretendido esta norma cuando se ha dictado. Y yo no he participado en la redacción, pero del texto de la norma surge claramente que la idea era incorporar un elemento de seguridad en el momento, este momento que es tan agradable, cuando uno compra un auto nuevo, una moto nueva. Es un momento en donde te enseñan las cosas, te explican, y la posibilidad de que te den con la moto el casco es como vincularlo desde el primer momento que yo tengo esta moto con una conducta y una actitud permanente. A mí me parece que esta norma es correcta y que hay que interpretarla en su justa medida. De ninguna manera se le está pidiendo al comerciante que garantice que cuando salga de la concesionaria se va a poner el casco. Ese es otro problema, y coincido con él, que habrá que fijar políticas, políticas, pero las políticas acá no son solo de mandar 200 inspectores o policías a la calle a controlar, políticas en donde podamos compensar y convencer de que esto es un elemento importante para la seguridad vial. Es decir, a mí me parece que la discusión hoy sería, bueno, sentémonos a ver cómo resolvemos este problema, porque también hay una cosa que hay que aclarar, la ley no pide que la concesionaria pague el casco, se haga cargo del costo, porque sería una cosa injusta, si por qué le voy a pedir que pague el costo del casco. Lo que creo que está buscando esta ley es una primera aproximación a un acto muy concreto para que nadie pueda decir, yo compré la moto y no tenía plata para el casco, y yo contaba el ejemplo que siempre ha pasado en la compra-venta de autos usados. Se tiene la plata justa para comprar el auto y nunca hay plata para hacer la transferencia. Es decir, en realidad yo imaginaba esta situación sentándonos o sentándose las autoridades públicas con el sector privado y decir, a ver, ¿cómo instrumentamos esta ley? A ver, una cosa importante, tampoco quiero una ley que compre un casco de plástico y le regale para cumplir formalmente con la ley un casco de plástico. Tampoco estamos pidiendo, porque si no seríamos todos deshonestos. Uno plantea que el comerciante, y algo que dije, y que hay que entenderlo en ese contexto, hoy les dije, en la última de las interpretaciones, quien compra una moto es un cliente, que si ese cliente esperamos, y espera el comerciante, que vuelva a comprarle los repuestos, cambiar la moto, la expectativa. Entonces, aunque sea desde el punto de vista de decir, quiero que mi cliente no se parta la cabeza y tenga una posibilidad más de sobrevivir un accidente, me parece que es algo que hay que descubrir. Yo también coincido que tampoco hay que bregar para que salgan ahora a hacer multa porque no lo hagan. Yo creo que lo primero que habría que haber hecho es convocarlo y sentar a ver cómo hacemos esta ley que estaba vigente pero que no la tuvimos en cuenta, no la respetamos, falta reglamentar o falta aclarar cosas. ¿Cómo la ponemos en marcha? Porque esta ley no perjudica a nadie. Creo que si lo analizamos desde el punto de vista, no perjudica a nadie y es una cuestión importante. Y vuelvo a decir, no le pedimos en esa ley, como yo digo pedimos porque me siento ciudadano donde quiero que a nadie de esta sociedad le pase nada. No le pedimos al concesionario que garantice que se va a poner casco. Lo que sí le pedimos es que lo familiarice con el elemento, lo provea y esté dentro del costo para que no pueda decir yo no lo pude comprar porque se me acabó la plata. Ese era un poquito el planteo. Si después lo usa o no lo usa, si lo controla o no lo controla, si hay política de seguridad bien o no hay política de seguridad, no lo está pidiendo la ley a las concesionarias que sí tienen mucho que decir, pero no es esto lo que pide la ley. Por eso a mí, yo decía, ¿por qué no nos sentamos a ver cómo lo instrumentamos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo acordamos un casco que tenga las condiciones mínimas de seguridad y no que se vendan cascos hoy en gran parte del país que no tienen ninguna característica de seguridad? Porque también es cierto que lo poco que se ha hecho con el casco todavía es poco porque si tenemos un 50, un 60, un 70% según el lugar que no se usa el casco, estamos haciendo muy poco.